Como arena en el viento, sin brúculas, sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que ver a un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas, tú me descontrolas No para de pensarte Por ti me la paso, imaginando que Imaginando que Contigo me casé Con quien Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso, imaginando que Imaginando que Contigo me casé Con quien Y por siempre te amé Muy bella Imagínate que tú conoces lo que desconocen Yo me convierto en lobo después de la doce Si no tuviera mi loba pa' que la descoce Me voy con la manada hasta que me electroce ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!